¡Suscríbete al canal! ¿Te vas a quedar callado? Tú que baja la pistola. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectorado. Coronel, soy Gandía. Jefe de Seguridad del Banco de España. He conseguido liberarme. Acabo de perder las cámaras de limpios del banco. ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles. Tokio es un asesino. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que iba a sacarlos. Cumpla su palabra. No lo hará. No lo hará. Aguanta. ¡Vamos! Esto es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien